Suena la banda en vivo y esto dice así, mirá, un, dos Y la mano bien arriba haciendo palmas Pa' que estás hombre, ya sin nombre bebé Dice así Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te harás Ni me hagas más daño No, 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 oh ¡Chau! ¡Chau!